Hablemos de lo que se viene en ARK Ascended. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. Hace tiempo que no hablábamos sobre ARK, hace tiempo que no subíamos vídeos, sabemos que estábamos pendientes de mudarnos y tal, pero es que tampoco ha estado sucediendo nada importante en el mundo de ARK. ¿Cómo que no Riker? Si he visto vídeos de diferentes creadores de contenido informando sobre ARK. Sí, es cierto, porque ha salido Ascended, ya hemos hablado en un vídeo pasado, también tenemos fecha para extinción, han habido corrección de bugs, han habido, bueno, cambio del meta y demás, pero esto es lo de siempre. Cada vez que sale un nuevo mapa, cada vez que sale algo nuevo, siempre tiene que haber un ajuste y básicamente, sí, aquel jugador que es asiduo, que suele jugar a ARK, tiene que estar informado y estar pendiente de eso, pero no es algo relevante como para, bueno, sentarte y hacer un vídeo. Sí, aquellos que han estado pendientes, nosotros lo hemos hecho en otros, bueno, en algún tiempo pasado, de estar subiendo continuamente noticias. La verdad es que tampoco la gente está acompañando, por lo tanto, hemos decidido saltar un poco eso, pero sí vamos a hablar de lo que se viene, que creemos que sí que son noticias importantes. Lo primero es que hay un cambio de estrategia, seguramente aquellos que, bueno, lo habrán observado en estos últimos meses, y es que Studio Wilcar ha cambiado un poco la estrategia de salida de mapas. Teníamos, bueno, los mapas oficiales y los no oficiales, aquellos de la comunidad, que son oficiales también, pero no son creados por Studio Wilcar, que iban saliendo alternadamente, igual que fueron saliendo en Evolved. Hay un cambio de estrategia, se ha apuntado a que salieran solamente los mapas, primero aquellos que son canon de la historia, quizás porque son los que atraen más jugadores, y, bueno, tenemos una cadencia un poco más ampliada ahora, de unos 3-4 meses entre mapa y mapma. ¿Qué va a pasar con aquellos mapas que no son canon, que no son parte de la historia de Dark? Van a salir también, pero no sabemos exactamente en qué momento van a ser lanzados. Ahora, el próximo mapa que tenemos ahí a la vista es el de Extinction en Diciembre. Quizás todo este cambio de estrategia ha servido para algo porque las acciones de Snail Game, que estaba muy comprometido económicamente, han subido. ¿Ha sido por eso o por algún otro efecto que haya en la bolsa? Pues no lo sabemos, lo cierto es que ha mejorado y eso es bueno, porque, bueno, ya no hay tanto riesgo de que esos planes, tanto como ARK 2, ARK Mobile y demás puedan peligrar. Por lo tanto, tenemos ARK para, bueno, bastante tiempo en adelante, por lo menos por ahora. Tenemos que se ha agregado una nueva criatura al redil oficial, que es el Archelon. Esta criatura ya es conocida de los mods de Garuga. Trae un montón de contenido junto con ella, pero la novedad es que trae una nueva silla de montar, que ya hemos hablado también en otros videos pasados de que cuando se iba a agregar esta criatura iba a traer una nueva silla de montar. Y bueno, ahí ya la tenemos en el redil oficial. A finales de este mes es de esperar que se lance un nuevo evento de Halloween. El Fear Evolver llegará seguramente sobre el 30 de este mes para quedarse unos días, una semana o cosas así. Y luego tenemos a finales, bueno, principios, mejor dicho, del mes que viene, que ya lo han confirmado, el Extra Life. El Extra Life está confirmado, donde allí van a revelar ciertas cosas. Hablarán sobre todo de Extinction, que es el próximo mapa que se va a lanzar. Ya han dado una pista importante, que iba a haber una nueva criatura que iba a ser parte de las aventuras de Poptel Tales. Y esa nueva criatura nos ayudará a buscar ciertos rasgos tech dentro del mapa. Quizás algunas piezas o, no sé, algo que nos permita construir ciertas armas o parte de vehículos modulares, como han estado anunciando. Y decíamos en aquel entonces, cuando salió el trailer de ARK 2, cuando veíamos al Dodo ahí picotear un vestigio tech, un implante, como que el Dodo quizás tenía esa habilidad en ARK 2. Y ahora, pues, es lo que anuncian, ¿no? Como que va a haber una nueva criatura que nos va a ayudar a, bueno, encontrar esos partes para hacer quizás vehículos modulares y dotarlos de cosas tech o armas nuevas. ¿De qué más van a hablar en el Extra Life? Bueno, nos dicen aquí que van a hablar de revelaciones del próximo contenido del juego, como ARK Extinction y Vogue Taltail Parte 3. De estos justamente que hemos hablado. Quizás vuelvan, quizás revenen algo más, como esa sorpresa que nos prometían cuando salía ARK Ascended para este mes, justamente sorpresa de que quizás nos hablen del contenido del nuevo DLC Canon que se estará ya preparando. También nos dicen que van a hablar de los avances de ARK Mobile, ¿vale? Que es un nuevo ARK renovado, que es el ARK Evolved, pero para los dispositivos móviles. Y esto está a cargo de Groove Street Game. Nos van a hablar porque esto está pensado ahora que salga en diciembre también. Seguramente se retrase, pero vamos a ver algo de eso en el Extra Life. También vemos el primer vistazo a ARK, la serie animada Parte 2. Y es parte de este cartel que nos presentan aquí, donde todos los personajes, bueno, parece que son más jóvenes. Claro, porque esto es un evento que ayuda a los niños. Se hacen donaciones, aumentan lo que son los multiplicadores de los servidores en base a esas donaciones. Y esas donaciones van a un hospital de niños. El Extra Life es el sábado 2 de noviembre. Son 24 horas de transmisión, donde van a revelar próximos contenidos del juego. Como hemos dicho, que lo más que esperamos es relaciones sobre el nuevo DLC Canon. Ese que podría estar entre Extinction y Genesis. Tal vez nos hablen de un Parade Prime. Quizás esté basado en eso, el nuevo DLC. No lo sabemos. Pero ahí seguramente aparezcan algunas pistas, o es por lo menos los que esperamos. Lo que sí van a hablar es de ARK Extinction, de Vaulted Taste Parte 3. Con esta nueva criatura que nos ayudará a buscar artilugios tech para montar vehículos y armas. También van a hablar del ARK Mobile de Groove Street Game. El nuevo ARK Mobile de Groove Street Game. Y el primer vistazo a la parte 2 de la serie animada. Ya andando un poquito más en noviembre, tendría que aparecer lo que es la actualización de motor gráfico. Pasaría de la 5.3 a la 5.4, donde libraría mucho a los procesadores y le daría un nuevo rendimiento. Eso sobre el papel, porque quizás esa nueva versión consuma un poco más de recursos. Y no sabemos si estará a la altura el FSR 3 que han implementado. Y también el Frame Generation que está disponible para las RTX a partir de la serie 4000. Básicamente amigos, era todo lo que tenía que hablar sobre ARK. Porque hay muchas cosas ahí pendientes, pero aún no se ha revelado mucho sobre lo que va a venir en estos 3 meses. Y estaremos atentos. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video de Ray Gameplays. Hasta la próxima. Adiós.